Te quiero ver, desnuda y no lo pienses más Te quiero probar y tu cuerpo saborear Acerca de niña, que ya no me puedo controlar No, 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 no puedo más Ya no me puedo aguantar Junta tu cuerpo al mío, para comerte completa Quiero tenerte espera, y no quiero una noche de espera Junta tu cuerpo al mío, para comerte completa Quiero tenerte espera, y no quiero una noche de espera Atrevida como tú, atrevida como tú, que me baile como tú Suelta como tú, que me toque como tú, que me lo mueva como tú Que se vea como tú, linda como tú No hay ninguna como tú, que me lo chupe como tú Puta como tú, con mucha actitud Que fume bambú, que sea como tú En vez de un emita, que hay un fútbol Junta tu cuerpo al mío, para comerte completa Quiero tenerte entera, y no quiero una noche de espera Junta tu cuerpo al mío, para comerte completa Quiero tenerte entera, y no quiero una noche de espera Soy tu yo, perréame a mí, mami, que lo que quiero es que me muestre el distrito Después del papi, te voy a comer con wik-kri Te quiero ver, desnudí no lo pienses más Te quiero probar, y tu cuerpo saborear Acércate niña, que ya no me puedo controlar No, 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 no puedo más Ya no me puedo aguantar Junta tu cuerpo al mío, para comerte completa Quiero tenerte entera, y no quiero una noche de espera Junta tu cuerpo al mío, para comerte completa Quiero tenerte entera, y no quiero una noche de espera 40